Primero, buenas tardes para todos los amigos que en estos momentos nos están escuchando. Quería compartir un poco sobre una campaña pues de recolección de basuras de contaminación ambiental que vengo haciendo desde hace 20 días que llegué acá a España. La verdad de Torrevieja es un lugar hermoso, fascinante, totalmente alucinante las playas y a todos nos tienen que indignar esta cantidad de basura que encontramos. Todo esto está lleno de botellas plásticas, de vidrio, de toda clase de materiales que se pueden ir al mar. Todo esto estaba al lado del mar, nada de esto fue sacado de contenedores ni nada de eso. Yo vengo desde Colombia, es un país que viene muy agobiado por la guerra, por la pobreza. Cuando llego, encuentro esta ciudad tan hermosa, estas playas tan lindas, digo, tengo que hacer algo para empezar a cambiar esto, sembrar conciencia en ustedes que nos están viendo, sembrar conciencia en todas las personas que hay acá para que estén, todas estas basuras que hay en estos momentos que hemos recogido, no se siga repitiendo. Es algo muy triste que toda esta cantidad de basura se va hacia el mar, lo cual no se va a deteriorar ni en un año ni en dos y esto pues contamina los peces, los mata, una cantidad de cosas que nos tiene que doler y se hace totalmente como voluntad propia, nadie nos está pagando, dinero y les agradecemos mucho, esperamos sembrar un poquito de conciencia en ustedes y muchas gracias. 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 Gracias.